Un resultado muy positivo, el partido fue luchado en los primeros 15-20 minutos porque encontramos una cancha chica y despareja, donde no podíamos hacer pie con la pelota y se hizo demasiado luchado, demasiado luchado en la mitad de la cancha donde era más pelotazo y pierna fuerte que juego y después pudimos tranquilizarnos y los últimos 20, más allá del resultado, los goles vinieron los primeros 25 pero los últimos 25 de la Fundy fue lo mejorcito del primer tiempo que es donde tratamos de tranquilizarnos y jugar por abajo, como sabemos ¿El equipo rindió como vos te imaginabas? ¿Tiene que dar mucho más? ¿Estás conforme? Lo hablé con los jugadores en el entretiempo sobre todo No estaba conforme en una totalidad, yo sé que esto va para largo, yo sé lo que pueden dar estos jugadores sé cuando se sienten bien dentro de la cancha, que es cuando pueden agarrar la pelota y jugar no es cuando corren y meten, no es el momento que están felices por eso les dije que traten de disfrutar el partido que cuanto antes puedan poner la pelota al piso, más iban a divertir, más la iban a pasar bien y bueno, en el segundo tiempo se pudo regular un poquito, se pudo jugar más tranquilo luego la expulsión emparejó un poquito el trámite del partido hacia el lado de ellos porque tuvimos que replegarnos un poquito y jugar más de contra donde tuvimos 2 o 3 chances más, muy muy claras pero bueno, lo entendieron, trataron de bajar un cambio en velocidad y agarrar esa pelota para jugar Pienso que el domingo que viene o el sábado, todavía no está cerrado cuando se juega tiene que haber un buen marco, un lindo clima de fútbol ayer la gente que fue la hinchada totalmente fiel la verdad que es un grupo de hinchas que se hacen querer porque te cuento en el inmediato, hicieron rifas entre la barra para poder ir a contratar un colectivo entrar a la cancha, pagar su entrada la verdad que es un grupo muy lindo, los dirigentes, todo el pueblo de la funda que acompañó la verdad que es muy fiel, y bueno, esperamos que el domingo o el sábado que viene sea un buen marco, un lindo clima de fútbol, familiar sobre todo como venía siendo la última Copa verdadero queremos que sea así, queremos que la familia se acerque y que vea, bueno, este proyecto que la verdad que lo vamos llevando de la mejor manera es un esfuerzo enorme, desde los jugadores, los dirigentes, a la cabeza con el Cone Tuzete la verdad que deja todo, deja la vida, ahora me estaba mandando un mensaje recién que se tiene que ir a probar las luces deportivas, a ver si podemos hacer el local de noche está la verdad que en todos los detalles, el cuerpo técnico excelente con todos los detalles, para que a los jugadores no les falte nada y se sientan cómodos, y bueno, creo que vamos por el buen camino